La Coordinación Zonal 1 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias realizó la entrega de una importante donación a la Alcaldía de Esmeraldas. El ingeniero Cristian Terán destacó el trabajo coordinado con la Alcaldía de los Esmeraldeños. Hemos analizado la situación y la gestión que viene realizando el municipio a través del liderazgo de Lucía Sosa y hemos visto importante a nivel de zona de potencializar las capacidades del municipio. Por eso hemos tomado la decisión de repotenciar con 30 camas adicionales, con cocinas, homenaje de cocina y todo lo que podamos colaborar y que sabemos que está en buenas manos y va a ser utilizado tanto como para el patronato, para el delfina, para el convenio que acaban de firmar y estar con un plan de contingencia, no solo para el tema del COVID sino para cualquier emergencia que se pueda potenciar. La Alcaldesa Lucía Sosa manifestó que esta donación, que comprende de camas, colchones y homenaje de cocina, servirán para aportar en esta emergencia sanitaria. Creo que esto es importante, tener esa sinergia entre instituciones que nos permita ir trabajando de manera conjunta, dándonos la mano y de esta manera apuntalar. Lo cierto, primero, la crisis que estamos viviendo sanitaria. Segundo, que tenemos que estar atentas, que es nuestra ciudad, ¿no? Tenemos los anuncios que hay, los aguajes permanentes, los riesgos que tenemos, comunidades que están en el sector y entonces para eso también tenemos estas 30 camas que nos van a servir en un momento determinado para ir en auxilio de nuestra gente. Las primeras camas que recibimos, esas están donadas a la dirección de salud porque como se va a habilitar el Delfina Torres, de alguna manera nos va a ayudar estas camas que también recibí donaciones de colchones. Ahora veo que nos han llegado los colchones para las camas. Entonces, esto es importante y como digo, estamos aquí para avanzar. Cabe destacar que anteriormente se recibieron 50 camas por parte del Servicio de Gestión de Riesgos y estas fueron ubicadas en el antiguo Hospital Delfina Torres de Concha para que inicie su funcionamiento. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.